...con otros en nuestra situación. A Diego no le importaba si cuando les trabajamos legalmente, casados o no, pero a mí sí, y por eso he iniciado el proceso de negocio. Espero que se resuelva rápidamente, rápidamente, y sin problemas. Sí, caray, pues sí, estaba viendo lo de la separación de Katie y de Diego Saúl. Pues sí, la verdad que sí me tomó de sorpresa, ¿no? Ya tenía varios días así que no vi a Diego Saúl, ya sabes. Vi este video que ya tiene como... ¿cuánto tiempo tiene este video? Hace como 11 días, hace como 11 días, hace como dos semanas que Diego Saúl dio la noticia de su separación. Estamos a día 4 de enero, pero pues sí, no sé, es muy complejo. O sea, los motivos pueden ser un sinfín de... Pueden ser diferentes motivos de los cuales nos... El motivo que haya tomado Diego Saúl, me imagino que no fue una... No fue una respuesta... No fue algo fácil, ¿me explico? O sea, yo como seguidor de Diego Saúl, o sea... Me apoyo hacia él, me apoyo también hacia Katie, de que pues, que pasen su duelo, su proceso de separación. Obviamente, Diego comentó en el video que... Y Katie comentó de que Diego Saúl, pues, va a vivir... No sé si... No sé en qué acuerdos habrán quedado, porque todo es referente a acuerdos de que... De que Diego, pues, va a ocupar un cuarto ahí mismo en su casa. Pero van a convivir juntos. No sé si en un tiempo, no sé si para siempre. Eso sí, no lo sé. Y no es algo de mi interés, ¿no? Lo que yo quiero dar a entender es... Dar esta reflexión de que... O sea, sí se puede tener una relación de padres separados, ¿no? Pero por los hijos, pues, convivir. Lo único que ya no va a haber es el vínculo... Un vínculo de intimidad. Es lo único que ya no va a haber. Pero de que se puede... Siempre, siempre en acuerdos. Todo depende en qué acuerdos, ¿no? Porque... Como en Latinoamérica tenemos un concepto diferente. Tenemos a... Mi separación. Pero, güey... Te vas... Te vas tú... No sé a dónde madre te vas. Y normalmente la mujer es la que se queda con la casa. Se queda con los carros. Se queda con los hijos. Habitualmente. Pero también se puede llegar en acuerdos, ¿no? Y en acuerdos... En un acuerdo mutuo, ¿no? Pues Diego Saúl tomó la decisión. Él lo dijo en su video de que... Él tomó la decisión de... De separarse. Él tomó la iniciativa. Los motivos no los sabemos. Mucha gente especula y dice... Y que no. Y que Diego... Y que la trató. No podemos decir... Yo no puedo decir... Es una... Aunque yo tenga 10 suscriptores en mi canal... Yo no puedo decir... Sí. Diego Saúl se separó por esto. Por esto. Infiel. No hay que caer en esa ridiculez de... En esta dicotomía de... Bueno, malo. O sea, no, no, no. Porque... Porque pues... Hay niños de a por medio, ¿no? Están sus hijos. Y... Pero de que se puede tener una relación... De padres separados... Sí se puede. O sea... Sí se puede. Pero... O sea... Se puede pasar un duelo. O sea... Lo único que ya no habría... Es un vínculo de intimidad. Es lo único que ya no habría. Pero él puede vivir en otro lado. Y ella... Y... O sea... Ella puede... Pueden coexistir... De manera armoniosa... Aún teniendo los hijos, ¿no? Entonces... A mí lo que... Lo que sí me... Lo que sí me saca de onda es... Que... No sé si es una decisión que Diego... La habrá pensado mucho. La habrá... No sé de qué manera. No sé si fue... Si de repente... Diego Solo le aventó así del puta... ¿Sabes qué? Me quiero separar. Si le aventó así el putazo... La noticia... Pues sí. A Katie la saca... La saca de onda, ¿no? A cualquiera le saca de onda. A cualquier hombre... A cualquier mujer le saca de onda... Que le diga a un hombre... Oye... Me quiero separar... Así del putazo, ¿no? O sea... Así te toma de sorpresa, ¿no? Pero... O sea... Porque no te da tiempo de digerir... Simplemente te llega del putazo... Y te derriba... Son esas noticias que no te sorprendes... Que te dan un putazo y te derriba... O sea... Como... El golpe que no ves es el que te derriba... Prácticamente, ¿no? Este... Pero si fue algo que Diego... Que Diego Saúl dijo... ¿Sabes qué? Este... Siento que... No sé que me... Porque un hombre... Pues puede platicar casi con su pareja... ¿Sabes qué, Katie? Hay una chica que me está tirando la onda... Estoy confundido... No sé qué tengo... O... O de repente... O sea... Y es válido que un hombre... O una mujer se levante y diga... ¿Sabes qué? No sé... Siento que hay algo mal en nuestra relación... O... Pues no hay... Supongamos... Una hipótesis, ¿no? ¿Sabes qué? Pues siento que... Pues la intimidad... Está fallando en esto... Me siento así... Me siento reprimido... Pero se platica... ¿Me explico? No sé qué hacer... Me siento... Me siento vacío en algo... En una cuestión íntima... Me siento... Pero se platica con la... Con la pareja... Se platica con... Me siento así... Me siento raro... Me siento como que no encajo... Me siento como que... Pero tengo hijos... Y me quiero comprometer... O sea... Por... X motivos... Que no sabemos... Pero yo estoy dando una... Una suposición, ¿no? De que siempre hay que hablar las cosas desde antes... O sea... Antes de que... Le caiga una noticia así... Del putazo... Yo digo que... Hay que hablar primero con... 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 Con las personas... No con tu pareja... Y no... Y no que te digan del putazo... Oye... Me voy... Agarras... Agarras sus cosas... Y te vas... Y ya no quieres saber nada... Ha pasado... Ese tipo de situación... En el que el hombre llega... No te dice nada... Y me voy... Se agarras sus cosas... Se va... Y no te dice ni una... No te da explicaciones... Nada... Eso... Es lo más... Ruín... Lo más cobarde... Pero bueno... Cada persona tiene sus... Sus demonios... Sus duelos... Y... Algo muy extraño... Por eso... Cuando ya quedan... Terminan una relación... Platíquenlo... O si te sientes... O si se sienten incómodos... Con algo... No sé... Se pueden platicar... Iniciativo a Diego Rosalín... Pues... Diego Saúl... Perdón... Diego Saúl Reina... Pues no... No sé... Este... No sé en qué... O sea... No sabemos en qué términos... Habrán terminado... Pero... Todo es en acuerdos... Depende del acuerdo que ella haya... Que Katie haya tenido con Diego Saúl Reina... No sé en qué acuerdos... Habrán quedado... Eso no lo sabemos... Y no podemos ser... No podemos ser jueces... Y verdugos de... 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 Que Diego Saúl... ¡Oh! El villano, el malo... Tampoco se trata de esa... De esa cuestión... De que lo tachemos... Y que hay que linchar a Diego... ¿Por qué? Ah... Porque... Maldito... Este... Hipócrita... Falso... Ella te ayudó... Su familia te ayudó... Y... Malagradecido... O sea... No caigamos en ese tipo de... De crear antagonistas... Nada más para... Para uno... Para uno mismo sentirse bien... ¿No? O sea... No seamos hipócritas... No seamos doblemorales... Hay que entender... Hay un cifrín de causas... Causas que no sabemos y... Y no podemos... No podemos... Suponer que... Si, se separó por esto... Oh, se separó por el otro... No, no... Porque simplemente vamos a caer en el morbo... En las... En... En ser tendenciosos... Solamente para ganar vistas... Para ganar likes... Y eso es algo demasiado ruin... ¿Sí me explico? Eso es demasiado ruin... Entonces no hay que ser... No solamente hacer videos por... Por... Por la nota, ¿no? Crear fake news, ¿no? O sea... Aunque... Aunque tú... O sea... Si yo tengo aunque sea... Diez suscriptores... Yo tengo que ser responsable... De lo que yo diga... Aún con esos suscriptores... Si tengo un millón de suscriptores... De personas que me siguen... Tengo que ser responsable... Con esa persona... Con esas personas que yo... Que yo... Que esas personas que me siguen... Entonces... Hay que tener ese criterio... Hay que tener ese criterio... Hay que ser... Este... Objetivo... Siempre... Con ciertas noticias... Sin crear... Este... Sensacionalismo... Amarillismo... De que... Ah... Diego... Este... O con... Con muchas noticias... Que están sacando de... Y ya me imagino... Que van a sacar más noticias... Sensacionalistas... Amarillistas... Nada más para el... Para el like... ¿No? Del... Pero... O sea... Pero bueno... Y... Y obviamente... También hay otro... Otro punto que... Que quiero recalcar... Es... La gente que está tirando... Sus discursos de odio... Hacia Diego Saúl... De que... No... Tú prometiste que te casarías... El... Hasta que la muerte lo separe... Y todo esto... O sea... Obviamente en Latinoamérica... En México... Este... Esta idea... Del amor eterno... Y yo te prometo... Pero... Nunca nos ponemos a pensar... Nunca nos ponemos a pensar... En que... Pueden surgir problemas más adelante... ¿No? Y por problemas... De salud... O problemas emocionales... Todo puede pasar... Y... Así se va... Se acaba todo... Una relación... Por... Por inmadurez... O... X motivos... Por los motivos que sean... ¿No? Entonces... Si sacan hijos... ¿Quién sabe qué... ¿Quién sabe qué pasa... Por la cabeza de uno... ¿No? No sabemos realmente... Qué pasa por... Por la cabeza de Diego Saúl Reina... Cuando te llevan... Ese tipo de noticias... Abruptas... ¿No? Oye... Mentiras... Es una noticia del putazo... Que... Quieres separarnos... Y... Acabamos de tener un... Nuestro bebé de... Nuestro hijo tiene 10 meses... Y me tiras esa noticia del putazo... Oye... ¿Por qué no me explicaste? Entonces... O lo hablamos de un principio... O sea... Todo eso se pudo haber... Hecho... ¿Sabes qué? O decir... ¿Sabes qué? Me siento raro... Me siento incómodo... Siento algo que no... No sé... No sé... Me siento raro... Es válido... ¿No? Que te sientas incómodo... Con algunas circunstancias... En tu vida... Pero se platica... ¿No? No llegas del putazo a... Me separo... Ya... Sigo a su madre... Porque fácil... Fácil... ¿Qué hay tipo... Katy... Katy... Katy puede decir... ¿Sabes qué? Pues sí... Pero pues... Ojalá... O sea... Así... ¿Dónde te vas a quedar? Pues sí... O sea... Pero... Igual a la cuestión de los hijos... También... Esa es otra... Esa es otra cuestión... Entonces... Obviamente... Pero de que se pueden llegar a un acuerdo... Todo es... Todo es en... En qué acuerdos lleguen... ¿Sí me explico? Porque... Sí se puede tener padres... Se puede tener una relación de padres... Padres separados... Viviendo en la misma casa... Sin que... Sin que haya un vínculo de intimidad... ¿Sí me explico? Se puede... Se puede... ¿Cuánto tiempo puede durar eso? Ese es... Ese es otro punto... Ese es otro desmadre... Porque... Si el día de mañana Katy conoce... Pasa seis meses... Y conoce a otro güey... Ahí... O sea... Ahí va a ser el pedo... Ahí va a ser el desmadre... Ese va a ser la bronca... ¿Sí me explico? Porque... Nosotros somos seres humanos... O sea... Tenemos la necesidad básica de... De sentir placer... De querer... Que nos acaricien... De... La intimidad... Las relaciones... Ya saben... Relaciones... Íntimas... Obviamente somos seres... Sexuales también... Sentimos... Queremos que nos apapachen... Queremos besar... Queremos tocar... Lo normal... ¿No? En una persona... Mentalmente sana... Entonces... Si se puede tener... Si... Siempre y cuando se lleguen... En que acuerdos... Se hayan... Llegado... O sea... Eso de tener una relación... De padres separados... Viviendo en la misma casa... Nada más que... Digo salud... En un cuarto... Ella en otro cuarto... Los hijos... Que pasan... Si se puede... Pero el pedo aquí es... ¿Cuánto tiempo va a funcionar eso? Ese es el pedo... Ese es el pedo... ¿Cuánto tiempo va a... ¿Cuánto tiempo va a durar eso? O si... Diego Saúl se va a quedar... Ahí siempre... O... O cuando haya roces... O cómo va a ser... Todo está... En los acuerdos... Es así... Si se puede... Si se puede... Puede funcionar... Si... Pero también no puede funcionar... Pero eso ya no... No nos interesa a nosotros... Entonces ya dejemos... Y le quiero decir a los que le tiran hate... A Diego... A Diego Saúl... Es que... O sea... Tenemos estos... Estos preceptos... Estas ideas... De... De occidentales... Y romanas... Y... Oh... Que... Estas... Estas... Estas ideologías... Teológicas... Religiosas... De que... No... Es que Diego... Tú le prometiste... Es el amor... Y que... Hipócrita... O sea... Ya ahora... Ahora resulta que ya somos jueces y verdugos... ¿No? Y nos sentimos... Ahora resulta que ya... Nosotros somos morales... ¿No? También... Tenemos esta hipocresía... Este doble moral... De que... De que ahora nosotros somos... Somos los morales... Somos los jueces y verdugos... Ahora somos superiores... Porque Diego Saúl cometió el error... Y que... O sea... Tampoco hay que ser jueces y verdugos... Tampoco hay que... Ser tan severos... ¿No? Atacar... O sea... Yo soy la opinión... Yo soy la opinión de no atacar... De... Porque hay muchos comentarios que le tiran hate a Diego Saúl... Hipócrita... Falso... Entonces... No hay que caer en ese tipo de... Porque esos discursos lo único que hacen es... Encender más la mecha... Quedar más polémica... Más polarización... No caigamos en este tipo de... En esta retórica... Hate... De troleo... De... De atacar a Diego Saúl... Porque no sabemos por qué... Por qué cuestiones está pasando... Por qué problemas puede estar él pasando... ¿Sí me explico? Entonces... Seamos empáticos... Con Diego... Pero también con ella... De ahí en fuera... No sabemos que... De ahí sabemos... Podemos especular... Puta... Podemos especular... Un sinfín de cosas... Un... Puta... Un millón de eventos... Pero no sabemos la verdad... Simplemente es... Ponernos en el lugar... Y en el zapato del otro... Hay que... Hay que comprender tanto a Diego como a ella... De que se puede llegar a acuerdos... Todo... Si se puede llegar a acuerdos... ¿Qué tanto pueden durar? Solo ellos lo saben... ¿Qué tanto puede durar ese acuerdo de padres separados... Viviendo en la misma casa... En cuartos separados... Si se puede llegar a un acuerdo... Si se puede... Si se puede... Pero... Siendo maduros... Responsables... Y... Pues todo puede pasar... ¿No? Y pues así está... Dejaría este video hasta acá... Y pues bueno... No... No hay que caer en este sensacionalismo de... El ataque de... Si... Lo sabía... Ya sabía que ya había visto... Ya... Me imaginaba... Ya sabía que Diego... Era así... Porque lo vi en un video... Y que hizo así... Y que hizo tal expresión... Y que le trató mal... O sea... No caigamos en ese tipo de tonterías... Y pues... Que les vaya bien... En este... O sea... Que les vaya... En un futuro después... Que les vaya bien... Les deseamos los éxitos... Y que... Y que... Pues hay que... Comprender esa parte... Hay que ser maduros... No hay que ser... No hay que caer en la polémica... En la tendencia de... Del ataque... El... Atacar a Diego Saúl... Atacar y tirar a Diego Saúl... Es lo más fácil... Es lo más fácil... Pero ponerse en su lugar... Entender la situación... Y pasar por... O sea... Todo lo que ha pasado... Y comprender... Eso... Eso... Eso no cualquiera lo hace... O sea... Hay que... Ser empáticos... Y que pues... Eso le puede pasar a todo... Hasta las mejores familias... Pasan sus duelos... Tienen sus broncas... O sea... Sí... O sea yo dijo... Bueno... Diego Saúl... Pues vive en una buena casa... Tiene sus tres hijos... Están bien de salud... Y ya... Bien o mal... Pues tiene... Tiene ese padecimiento... Que... 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 Que ya... Que ya ha explicado en sus videos de Diego Saúl... Sí... Pero... De ahí más... No sabemos más... No sabemos... Que puede estar pasando... En el interior de la familia... Podemos especular un sinfín de cosas... Pero realmente no lo sabemos... Y... Pero mientras tanto... Pues hay que ser empáticos... ¿Me explico? Y no caer en las tendencias... No hay que caer en el... En la... En la narrativa... En el... En la crítica... En el hate... ¿No? Porque eso es fácil... Eso... Eso es fácil... Pero bueno... Casi quería dejar ese video hasta acá... Y hasta luego... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!